Voces del Senado Abierto Amor Beltrán, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Hoy en cabina me acompaña Juliet Ochoa. Hola, Juliet, muy buenos días. Muy buenos días, Abierto, para ti y para todos los oyentes de Voces del Senado. Un fraterno saludo para ellos que nos escuchan en las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, que cada fin de semana, a partir de las 7 y media de la mañana, están en sintonía con Voces del Senado. Los invitamos para que nos sigan desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Senado Colombia y en Twitter como arroba senadogopco y también los invitamos a descargar la aplicación Mi Senado en su dispositivo móvil, donde pueden ser vedores de toda la labor legislativa. Es una herramienta útil, una herramienta gestionada por la Mesa Directiva del Senado, al igual que este programa. Por eso le extendemos nuestro agradecimiento al presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia, al primer vicepresidente Andrés García Zucardi, al segundo vicepresidente Antonio Jorge.